Mientras en el Parlamento todavía está en veremos el juicio político al Contralor General de la República, Enrique García, la jueza de garantías, Lizy Sánchez, ya admitió la imputación contra el Contralor y lo convoca para el 27 de marzo a las 8.30 horas para la audiencia de imposición de medidas. En este caso estamos hablando de la causa Ivesur, una causa en la cual la empresa de Capital Español había demandado a la Municipalidad de Asunción por un perjuicio de 3.6 millones de dólares. De acuerdo a lo que plantea la Fiscalía, el Contralor General de la República como director jurídico en ese momento de la Municipalidad de Asunción no había presentado en tiempo y forma los documentos para responder a esta demanda de Ivesur y esto generó un perjuicio multimillonario para el municipio. Incluso se habla de falsificación de documentos porque luego en la Municipalidad de Asunción presentaban el supuesto escrito de respuesta con un sello de mesa de entrada del Ministerio Público o del juzgado en el cual tenía que haber sido presentado y se planteaba que eso era falso. Así que bueno, ya hay imputación contra Enrique García, ya había hecho la imputación la Fiscalía y ahora la jueza de Garantías Lizy Sánchez admite la imputación. Hay que decir, esto todavía no significa culpabilidad, sino que significa el inicio de un proceso judicial y a partir de este momento va a ir a una audiencia de imposición de medidas. Allí se va a definir, bueno, cuál es la medida que toma la jueza, si es una fianza, si es una caución, alguna cuestión de garantías reales que tiene que presentar su abogado o incluso hay que ver cuál es la expectativa de pena, hay que ver si aquí también se puede determinar alguna medida privativa de libertad. Pero para que nos explique mejor, está la jueza de Garantías Lizy Sánchez en línea, en contacto con nosotros. Gracias jueza, le saludamos de Noticias Paraguay. ¿En qué va a consistir esta audiencia de imposición de medidas para el Contralor General de la República? Si nos puede dar algún detalle. Y es esa exactamente, ¿verdad? Es la disposición contendida en el artículo 242 del Código Procesal Penal, ¿verdad? De imposición de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión que es la requerida por el Ministerio Público para esta causa. En este caso, la imputación, ¿qué tipo de tipificación tiene? ¿Qué expectativas de pena hay en esta imputación que hace la Fiscalía? El Ministerio Público ha imputado al señor y a otras personas más, ¿verdad?, por el hecho punible de estafa que está previsto en el artículo 187 del Código Penal y tiene una expectativa de pena que va de seis meses a cinco años. Dicho en otros términos, ¿verdad?, es lo que la ley también, ¿verdad?, en el artículo 13 del Código Penal considera delito. O sea, es una clasificación llamada delito a todos aquellos hechos punibles que no superan la pena privativa de libertad de cinco años. En consonancia con esa normativa, permite también, ¿verdad?, al Ministerio Público y también al juzgado, ¿verdad?, otorgar salida, perdón, aplicación de medidas cautelares menos gravosas que la prisión, ¿verdad?, conforme a la expectativa de pena y también, ¿verdad?, si esta, ¿verdad?, no tuviera el aceptado antecedentes judiciales, ¿verdad?, o, ¿verdad?, algún tipo de impedimento, vamos a decir, que afecte cuestiones personales, físicas de la persona, cosa que no se da con el hecho punible de estafa. Correcto. Al ser una estafa y al tratarse de un perjuicio o un supuesto perjuicio económico, las garantías que se solicitan normalmente... Pero, don, me corrijo, me corrijo. Ahora que usted me dice, creo que este no es estafa, es producción de documentos no auténticos. Sí, sí, correcto. Pero también tiene la misma expectativa de pena, perdón, no es estafa, es producción de documentos de contenido público y uso, tengo entendido, y tiene la misma expectativa de pena, que va de seis meses a cinco años, perdón, sí. ¿Hay alguna relación entre las fianzas que se piden, si se llegara a no solicitar, y el monto que está establecido en esta causa o no? Realmente, de ninguno de esos detalles, ¿verdad?, no se tiene, ¿verdad?, y ya estaríamos valorando la situación en oportunidad de darse la audiencia preliminar. Bueno, jueza, le agradecemos muchísimo por su tiempo, muy amable. Perfecto, a ustedes, adiós. Lizy Sánchez, jueza de garantías.